Mientras hubo queso, la rata nunca chillaron, sé que tengo mis pendientes, pero no creas que quieren hacer justicia, lo que quieren es desaparecerme porque ya les levanté la canasta. ¿Pero cuándo van a venderle uvas a Pedro Dometo? Tú tranquilo, tú tranquilo, haré lo necesario para que en ninguno de los dos lados de la frontera tengas que pisar la cárcel, ni para tomarte un café, así lo hacemos. Música Al gobierno americano, con todo respeto, permiso le estoy pidiendo Música De quedarme aquí en su suelo, soy pasaporteador y tengo mucho dinero Música El gobierno de mi tierra me inventó delitos y hoy quieren castigarme Música Pero crucé la frontera, noticias me llegan que quieren extraditarme Música Fui judicial federal Música Tuve un grado de alto rango Música Me enseñaron a matar, me enseñaron a robar Y ahora los bienes que tengo, como ya no les convengo Me los quieren confiscar Música Los jefes que me ordenaban, no se preocupaban Porque el queso compartían Música Ellos siempre me alababan, sabían que el pastel Yo solo no me comía Música También el jefe más grande, muchas de las veces Me pidió favores fuertes Música No puedo decir su nombre, de aquel que vivía, rodeado de árboles verdes Música Fui judicial federal Música Tuve un grado de alto rango Música Me enseñaron a matar, me enseñaron a robar Y ahora los bienes que tengo, como ya no les convengo Me los quieren confiscar Música Reiteramos nuestro compromiso con toda nuestra gente Sabemos que este nuevo nombramiento de nuestro nuevo secretario Vendrá a redondear nuestras estrategias Porque no somos los mismos La cúpula del poder ya está cayendo Se acabaron los privilegios Y los tiempos de corrupción Hoy sí se está gestando la nueva transformación Les cedemos la palabra a nuestro nuevo secretario de seguridad pública Me enseñaron a matar, me enseñaron a robar Y ahora los bienes que tengo, como ya no les convengo Me los quieren confiscar Música 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 Música